Las enfermeras han vuelto a encontrar el aliento de los leonexes para exigir una ley nacional de ratios que permita mejorar su atención a los pacientes. Este apoyo se ha plasmado en la figura de la cantante Ruth Marcos, que se ha acercado a una de las mesas de recogida de firmas para animar a los ciudadanos y poner en valor la labor de estas trabajadoras. Siempre con una sonrisa, siempre con muchísima gente enferma, por desgracia, y a ellos nunca les falta una palabra de aliento para los enfermos. Entonces la reivindicación me parece totalmente justa, porque no se puede atender. Cinco enfermeras no pueden atender a mil personas, obviamente. En Europa la media es de 8,8 enfermeras por cada mil pacientes y a esa cifra quieren llegar en España. Para ello han iniciado una recogida de firmas, para lograr el apoyo de medio millón de españoles y poder llevar su iniciativa al Congreso. La gente dice que es una reivindicación muy justa y que lograremos seguramente el objetivo. Como sabéis, luego con esta medio millón de firmas lo que se hace es una iniciativa legislativa popular, se debe debatir en el Congreso de los Diputados. Esperamos que todos los partidos políticos respalden esta iniciativa. En solo una mañana en el Centro de Salud de la Condesa se han recogido 300 firmas. A nivel estatal ya rozan las 300.000 y esperan llegar con todas ellas a julio para que las decisiones sobre su ratio de trabajo se tomen en todo el país y no según cada gestor económico o político.